¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo fueron los hechos? Pues la verdad están ahí sentados y esto que llegaron dos chicos en la moto, mi esposo salió corriendo, el mani entró y los siguió hasta el patio de la casa donde él se pegó. ¡No me lo mataron! Yo le suplicaba que no, que no, que no, pero no, 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 no. ¡No me lo mataron! Tranquila señora que vamos a registrar las investigaciones y vamos a establecer el tribunal del autor del municipio. Muchas gracias por visitarnos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! For the fears behind your eyes When I can't flee I'm not alright I'm not alright When I can't flee